¡Ey! ¡Qué pasará! Bienvenidos a otro vídeo, bienvenidos a otro comisario del Mundo Carrera Con el Madrid y vamos a continuar Estamos en enero del año 2028, estamos en el año 2028, esto es una locura ya Se nos ha ido a las manos el Mundo Carrera ya del Madrid, novena temporada No sé si la décima será la última, eh Quizá por tiempos, por fechas Puede que la décima sea la última De hecho puede que ni siquiera lleguemos a completar la décima En vídeos, ¿no? Sino que tengamos ya que terminarla en directos Y ya empezar a hacer temporadas en directos Ya veremos eso, puede que esta sea Última temporada en vídeo, eso es algo que hay que tener en cuenta Porque llevamos casi un año con esta serie, es una locura En fin, vamos a comenzar El episodio de hoy, donde Bueno, pues tenemos un mercado de traspasos por delante Pero no vamos a movernos No vamos a movernos porque ya nos hemos movido Ha llegado el exam de Arnold Y ya Y ha vuelto a ensalgar de cesión Son las dos operaciones Que ha habido en este mercado y en principio A no ser que haya aquí una bajada de media o haya Por raro, pues no va a haber más movimiento No tenemos prácticamente jugadores en venta Y no tengo pensado vender a ningún jugador titular en este momento Así que esta oferta Esta oferta Del City que insiste en ficharme a los jugadores por 100 millones Que no, tío Le voy a pedir 200 millones así de coña No me lo puedo pagar Y no sé A ver si así se enteran de que no quiero vender jugadores Tío, no quiero meterle más a los jugadores al City De verdad Ya le he vendido esta temporada al City Dos jugadores por 100 millones de euros Ficharon a Ventancur Por casi 90 millones de euros Quieren ficharme ahora a Lucas Por 123 millones de euros ¿Qué le pasa al Manchester City? ¿Qué pasa con el fair play financiero? ¿Van a fichar también a Leo Messi? Igual cuando suba este vídeo ya lo ha fichado ¿No? ¿Os imagináis? Sería 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 brutal Sería brutal Sería Sería tremendo Bueno, no sé qué pasará ¿Qué pasará con Messi, tío? ¿Qué pasará con Messi? ¿Qué habrá pasado con Messi? Porque realmente este vídeo Cuando lo suba Este vídeo cuando lo suba Seguramente ya Hay un desenlace De Messi Este vídeo va a subir el 10 de septiembre ¿Qué pasará con Messi, no? ¿Qué pasará con Messi? ¿Qué habrá pasado con Messi? Mejor dicho No sé qué habrá pasado Pero yo como aficionado del Real Madrid Estoy disfrutando mucho este verano Bueno, vamos a ver Porque tenemos la Supercopa de España Estamos en pleno mercado Ha llegado una oferta por Casemiro Junto con Moreira Suárez Los dos únicos jugadores Que tenemos en venta Y vamos a ver qué pasa con Casemiro 25 millones de pedido Al Olimpique de Lyon Creo que es una cantidad Que pueden pagar No sé cuánto me costó ¿Cuánto me costó Repescar a Casemiro? Repescar a Casemiro Me costó 25 millones Y puedo venderlo ahora Por otros 25 millones La operación sería buena Vale, la operación Pues no dejaría pérdidas Sí dejaría pérdidas Porque esto es el FIFA Y no te darán 100% de traspaso Pero Realmente no Teóricamente no te da pérdidas Vale, no te da pérdidas La venta de Casemiro de ahora Por 25 millones de euros Y me alegro, eh Porque pensaba que no lo íbamos a sacar Sinceramente Pensaba que no lo íbamos a vender Y que no lo íbamos a tener que quedar Hasta que se retirase Pero por suerte Ha habido una oferta De la Olimpique de Lyon Que espero que acepte Esos 25 millones Y nada, pues A la final de la Supercopa de España Con gol de Mbappé Y gol también de Joe Félix Y Casemiro que es otra leyenda Que se puede despedir Por segunda vez Ya definitiva De nuestro equipo Mere Pérez Es genial que me incluyas en el primer equipo Claro, claro Mere Pérez No te tienes que enfadar Tienes que estar contento Feliz Porque vas a evolucionar Y vas a acabar siendo El anualizador titular de este equipo En algún momento Acuerdo para Casemiro 25 millones a la Olimpique de Lyon Perfecto No voy a pedirle A la Olimpique de Lyon Ni un euro más 25 millones Es lo mismo que me costó El fichaje de Casemiro Y ya está 25 millones Me he pagado 25 millones Te llevas a Casemiro Y nada Se arreglo mejor a Casemiro ¿No? Por supuesto Una leyenda de esta serie Casemiro Leyenda de esta serie En dos etapas En el equipo Y que va a salir ahora Pues Por 25 millones Que bueno Pues No hay pérdidas No hay pérdidas Respecto a ese fichaje Que hicimos la pasada temporada Vamos a la final De la Supercopa de España Contra el Barça Final de la Supercopa de España Contra el Barça Un momento ¿Puedo poner a Sanz Martín Cedible? ¿Es posible? No es posible Pues si no es posible No voy a hacerlo Si no es posible Pues se queda transferible Porque está bobeado Porque este juego Hace cosas muy raras Jugamos en Mestalla Contra el Barça Joder Y va a ser Va a ser el reencuentro Seguramente Con Joshua Kimmich A los 8 días De irse del equipo Nos vamos a reencontrar Con él En una final De la Supercopa de España Increíble Pero cierto Vamos a esa final Vamos al clásico Final de la Supercopa de España Al final Bueno No Antes de empezar el partido Pues veremos La previa Sí Ahí estamos En Mestalla Con Hugo Sánchez En nuestra grada La grada de Real Madrid Vamos a enfrentarnos Al Barça Clásico En esta final De la Supercopa de España Me gustaría ver los 11 Vamos a ver a Joshua Kimmich Con la camiseta del Barça Después de estar 8 temporales y media Con nosotros Pues seguramente Lengleter Stegen Ahí lo vemos Joshua Kimmich Ahí lo vemos Joshua Kimmich También tiene a Miquel Merino Pablo Fornals Es un Barça Muy español 4 goles En los 3 últimos partidos De Supercopa 3 goles En los 3 últimos partidos De Supercopa Para Christian Prulisic 4 en 3 Para Kylian Mbappé Que ha ganado ya Bastante Supercopa de España De hecho No sé si hemos ganado todas Diría que no hemos ganado Todas las Supercopas de España Bueno Me gustaría ver los 11 No sé si será posible Vemos aquí a Christian Prulisic Parece que es el jugador Más diferencial de este Barça Si hablamos de Prulisic Como el jugador Más diferencial del Barça El Barça tiene un problema Voy a ver el 11 del Barça Por curiosidad Y ya con eso empezamos Ter Stegen Kimmich Lenglet Militao Aquí M Miquel Merino Artur Pablo Fornals Arriba La misma Stirling Salof Y Christian Prulisic Bueno Tiene cosas Tiene cosas el Barça En contrario Vamos a jugar esta final De la Supercopa Al final del partido Os enseñaré Las mejores jugadas Pues hoy el equipo Se ha propuesto Superar el récord Del Bayern de Múnich Y destorzar al Barça La verdad es que Es que el partido de este Me ha recordado En serio Punto al del Bayern de Múnich Tío Hemos pasado por encima Completamente del Barça El resultado Lo vais a ver ahora Vamos a ver primero Cómo levantamos el título Cómo levanta Matais Elik Nuestro capitán Pero es que en serio El partido me ha recordado Al partido de Bayern Al partido de Bayern Es que hemos pasado Por encima del Barça Y ha sido Es que desde el minuto uno Desde el minuto uno La primera jugada del partido Ha sido gol La primera jugada del partido Ha sido gol Y no hemos marcado más goles Porque en la segunda parte El Barça ha estado 20-30 minutos De posesión atrás De estar tocando balón atrás Moviendo el balón Para que no le marcase más goles Porque si no ha atacado No ha pasado del centro del campo Pero no paraba de tocar el balón No sé si habrá tenido Un 60% o mejor de posesión En el Barça Lo digo bien en serio Pero posesión inútil En su campo Bueno No os voy a decir Cuánto ha quedado Vamos a ir viendo los goles Primera jugada del partido De Jong He visto que había espacio Y con De Jong He roto ahí Hemos tirado para adelante No me ha entrado nadie Mirad aquí Lengleti militado Parado En fin Gol muy fácil para empezar Después ha costado un poco más Que llegan a ese segundo gol Hasta el minuto 19 del partido Lo vemos aquí En más beco y yo En Sancho Y bueno Ya de Sancho Se ha metido prácticamente la portería Con ese pase de la muerte Seguíamos Y teníamos aquí otra ocasión Otro contraataque Matando Con velocidad A los defensas del Barça Llegó a Félix Que tocaba de primeras ahí Para Mappé Y Mappé delante de 3 Que no iba a fallar Ya habéis visto que Mappé ha marcado cuatro goles No digo más Mappé otra jugada más Arrancando Mirad la distancia que le saca el inglés No, si es que Estamos a otro nivel Es que estamos a otro nivel Es que hemos volado El equipo estaba volando Ha sido una primera parte De una presión Una presión al Barça De verdad Bueno, la podría haber sacado de 3 Pero bueno Una presión al Barça Brutal, eh Brutal Bueno Otra jugada más En la primera parte Y vamos a 4-0 Yago Félix que llegaba Que ponía el pase Y Mappé de nuevo Que empujaba Para hacer otro gol más Ya 5-0 Con esta jugada Ya en la segunda parte Veo minutos 64 Aquí Artur Que pega una patada Quizá de roja Seguida el partido Veis que El primer gol de la segunda parte Llega en minutos 80 Es lo que digo El Barça en la segunda parte Ha estado 20-30 minutos Tocando el balón atrás Y aquí robaba Es que mira quién da el pase Es que el pase Lo da Lucas Hernández Es que robo Robo el balón Aquí a esta altura Con Lucas Hernández Y es con quien Con quien damos el pase De primeras para Mappé En la defensa En los dos centrales Muy abiertos Y Mappé Al palo corto esta vez Que marcaba Otro gol más Creo que ya este era Su último gol Hacíamos los cambios Y salía Mauricio Mauricio que iba a hacer Pues Mauricio que recortaba Mauricio que se metía Y Mauricio que Pegadita al palo largo Iba a marcar El séptimo Y el partido No podía acabar de otra forma Que no fuese con 8 goles Al igual que el Bayern de Múnich Y ahí vemos Mappé Que la pasaba Para Mauricio Que tiraba flojito Flojito el tiro de Mauricio Pero Terese No llega a sacarla Y bueno Que os voy a decir Mauricio que también Llega justo para Para tocarla Llega justo para tocarla Y Tereseen Estaba a punto de salvarla Pero no lo consigue Bueno Pues 8-0 Hemos ganado al Barça Hemos pasado por encima del Barça Lo dicho El Barça Casi un 60% de posesión Porque es que la segunda parte Es que ha estado 20-30 minutos Tocando el balón atrás Moviendo el balón atrás Sin pasar de su campo Pero moviendo el balón atrás Y Y evitando que yo Pudiese quedar en más ocasiones Si Si al Barça Le hubiese dado Por intentar atacar El partido acaba El partido no se como acaba Porque es que el primer gol De la segunda parte Llega en el minuto central El partido no se como acaba Si el Barça No llega a dar la posibilidad De llegar De llegar Y de tener más ocasiones Es que al final Hemos tirado 8 tiros a puerta Y hemos marcado 8 goles Porque el Barça Ha tenido un partido parado Mucho tiempo Yo estaba buscando marcar 8 No os voy a engañar Y al final Ha llegado en el 90 Al final ha llegado en el 90 Por eso Porque el Barça Pues No ha querido Que marcase más En fin Reventamos al Barça Le tenía ganas Le tenía ganas al Barça No por nada En Barrihuana La verdad El último partido que jugamos Contra el Barça Ganamos 5-1 Pero bueno Le tenía ganas al Barça Le tenía ganas al Barça Y Y así ha acabado La Roma quiere pagar 40 millones por Castillo Castillo No está en venta Pero Tampoco tiene el potencial Para ser Top Mundial No tiene el potencial Para ser Top Mundial Esto es así Podríamos llegar a encontrar Ese central Con potencial Top Mundial Podríamos buscarlo Podríamos buscarlo Es una posibilidad Me apetece a mí Ponerme ahora a buscarlo Es una buena pregunta Me apetece a mí En este momento Ponerme a buscar Un central Que llene Quien sea Con potencial Top Mundial Pues no especialmente No me interesa Especialmente He ojeado He ojeado aquí Algún que otro jugador Vamos a ver Voy a pedir por Castillo Voy a pedir Y según me paguen Me lo pienso 40 40 Ofrece la Roma Por menos de 60 No te lo voy a vender La verdad Por menos de 50 Por menos de 50 Venga Por menos de 50 No te lo voy a vender Si es que lo vendo Es que no lo tengo claro No tengo claro Venderlo No tengo claro Venderlo Porque ahora mismo Es el tercer central De la plantilla Creo que Ya no de la plantilla Es el tercer mejor central Del equipo No tengo ningún Central por ahí Cedido De buen potencial Creo Entonces Pues no sé No sé No sé Bueno Lucas Hernández Al City no se va a ir Había pedido 200 millones Había pedido 200 millones Con la intención de que Que no se fuese Vaya Mull Hay interés por Mull Tiene firmado O va a firmar Un precontrato Con el Génova El Barça va a pagar 200 millones Porque hay Haber ¿De dónde saca el Barça El dinero, tío? Hablo del City De que el City Se ha gastado Más de 300 millones En esta temporada Pero el Barça Se ha gastado 105 en Kimmich Y se quiere gastar Ahora 200 millones En Cajabanas ¿De dónde saca el Barça El dinero? Al Saldi No está accedible Para Isangermen Gracias por preguntar No está accedible Y ¿Qué hay Haber 200 millones al Barça? No No Buen intento Buen intento Pero no Buen intento Pero no ¿Qué hay Haber? A ver Le dejo cláusula Se la quito La podría quitar ¿No? Prefiero tener A mis titulares En cláusula Así que es verdad Que si le pongo cláusula Cobran menos Es cierto Tan cierto Como que Tampoco tengo necesidad De pagarle menos ¿Sabes? Que tenemos dinero De sobra Que si tengo que pagarle más Y quitarle la cláusula Le va a pagar más Y a ver Vamos a negociar Vamos a negociar Con el objetivo De que no se vaya Al Barça Por 200 millones de euros Porque esta es otra Es que en este juego Una vez pagan la cláusula El jugador se va siempre En la vida real No funciona así ¿No? El Barça puede tener Interés en Havels Pero si Havels No tiene interés En irse al Barça Ya miras tú ¿Qué interés va a tener Que hay Haber En irse al Barça? Cuando acabamos de meter 8 en la final de la Supercompa Le hemos metido 5 en Liga Y no paramos de ganar Títulos con el Madrid Pues el interés Que va a tener Que hay Haber Seguirse al Barça Es 0 Es inexistente 350 millones de cláusula Vale, a ver A ver Una cosa es no poner cláusula Y otra es que si el juego Me deja ponerle 350 millones Le voy a poner 350 millones Nadie va a pagar 350 millones Porque hay Haber Ni porque hay Haber Ni por nadie Porque quizá por MAP O Sancho Pero porque hay Haber Nadie va a pagar 350 millones ¿Alunciado el equipo del año De la UEFA? Pues voy a echarle un ojo Seguramente sea mi equipo Anda, Casemiro No se va a la Olimpí de León ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, Casemiro? ¿Cómo es esto, Carlos? Enrique, Casemiro Que no se va a ir Y Castillo, a ver 55 ofrece la Roma Sé que me acabo de meter a negociar Es que no lo veo claro No lo veo claro No lo veo claro Voy a pedir 60 Si me paga 60 Ya no buscaré mala vida Alguien llegará, ¿no? Pero No lo veo claro, tío Págame 60 Uy, carencias, eh No lo voy a vender Por menos de 60, eh Es que no lo estoy viendo claro No lo estoy viendo claro Con 60 a lo mejor Si lo veo claro No No se va a ir, eh Aviso Castillo no se va a ir Tampoco es que tenga Especial interés en que se vaya Es que no lo veo claro Tiene 21 años 84 de media Su potencial es Demuestra tener gran potencial Lo que quiere decir que No va a subir mucho más Como mucho va a subir a 35 Pero aún así es que no lo veo claro ¿Y quién llega ahora? ¿Me tengo que poner a buscar un jugador? No me apetece No me apetece Casemiro rechazó irse al Olympique de Lyon No sé si porque cobra mucho Y al Olympique no puede pararlo No sé si porque Casemiro no quiere irse Quiere retirarse aquí Ahora llega una oferta de Hannover Si no se ha ido a la Olympique de Lyon Dudo mucho que se vaya a ir Al Hannover Pero voy a negociarlo Voy a negociarlo así Porque es que por menos de 25 No te voy a dejar que No voy a dejar que se lo lleve Y si puedo cerrarlo ya en 25 Y que vaya negociando ya el contrato Para que salga mejor Mejor porque si no sale Puede que llegue otra oferta 25 al Hannover Vale Un problema menos O no Porque parecía que se iba a la Olympique de Lyon Y finalmente no No se va a ir Casemiro No se va a ir Kai Havertz No se va a ir Lucas Hernández Y tampoco se va a ir Niklas Sule Casemiro oferta del Bormuz Bueno Casemiro tienes para elegir El Bormuz equipo Premier League Puede que si pueda pagar el sueldo de Casemiro Puede que el Bormuz Si pueda pagar ese sueldo Bueno Otero 25 millones Es la cantidad de salida Es el precio de salida de Casemiro 25 millones Lo pagáis Bien No lo pagáis Pues Casemiro Se quedará Pero confío en que si Además el Bormuz estaba muy cerquita El Bormuz que Bueno dispuesto a pagar 25 millones por Casemiro También el Hannover Y también lo estaba hace un momento En la Olympique de Lyon Que finalmente pues no va a pagarlo Porque Casemiro no quiere irse En fin Hay partido contra Sevilla Es la última jornada de la primera vuelta Hemos superado los 50 puntos Lo que quiere decir que si repetimos una segunda vuelta igual Superaremos los 100 puntos Y hay otro equipo que también puede llegar a Superar los 50 puntos Que es el Atlético de Madrid Lo que quiere decir que el Atlético de Madrid También podría superar los 100 puntos Incluso el Barça podría superar los 100 puntos creo Pero tendría que hacer una segunda vuelta Mejor que la Mejor que la primera Pues vamos contra Sevilla En el mes de la Copa Que tiene que estar a punto de comenzar Esto puede que después de este partido comience ya la Copa Real Madrid-Sevilla Uy 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 Real Madrid-Sevilla 1-0 en casa Con gol de penalti de Joao Félix Y el Atlético que pierde También en casa Contra el Celta de Vigo Pierde el Atlético contra el Celta de Vigo Y lo que antes eran 4 puntos Ahora no sé cuántos son 16 avos de la Copa contra el Barça El juego se ha empeñado en hacerle daño al Barça El juego se ha empeñado en hacerle daño al Barça Me lo pones justo después de empatar contra el Atlético de Liga Que vamos con ganas Y con la necesidad de ganar también Para demostrar que podíamos ser campeones Me lo pones en una final de Supercopa Y enfrentándonos a Kimmich Que se acaba de ir Y ahora me lo vamos a poner En unos 16 avos de Copa Para que me cargue al Barça Los 16 avos Y que ya sea el desastre total de temporada del Barça No sé quién ha escrito este guión Pero yo me estoy riendo mucho A mí me está haciendo mucha gracia esto A mí me está encantando este guión Este guión de Reventar al Barça en Liga Humillarlo en la final de la Supercopa Y echar los 16 avos de Copa A mí me está gustando Y oye, pues puede ser que no Puede ser que me esté el Barça No sería lógico Pero puede ser que me esté el Barça Casemiro rechaza irse al Hannover Queda al Bormuz Como casi última opción Es que los equipos top Ya no quieren a Casemiro Porque Casemiro ya no está Al nivel de los equipos top No sé si es por el prestigio del equipo De los equipos Que están Queriendo ficharlo O si es porque no pueden pagarlo Si es porque no pueden pagar el sueldo Creo que el Bormuz Esa es que más posibilidades tiene Dicho esto, aunque sea que más posibilidades tiene No sé si puede pagarle el sueldo Que le pagamos nosotros aquí en Madrid Ese problema, por ejemplo, que tiene Madrid en la realidad con Gareth Bale ¿Quién va a pagar a Bale, no? ¿Quién va a pagarle a Bale? Bueno, el Barça En el Camp Nou A partido único 16 años de la Copa Es La primera temporada La primera vez Que nos encontramos al Barça En la primera ronda En la primera ronda Eh, joder Buena suerte Barça-Madrid Clásico En el Camp Nou A partido único Y el Barça Cae en su campo Con su afición Contra nosotros ¿Qué, qué? Ah, qué, ah Espérate un momento No, no, espérate un momento Espérate un momento Fornales ha jugado de central Hemos ganado con gol de Havert Se ha lesionado Matais de Ligue Y si nos fijamos en el once del Barça Ha jugado Kimmich de interior Zouma de lateral derecho Y Fornales Pablo Fornales Media punta Que tenemos nosotros en la selección española Media punta Ha jugado de central Digo yo Ya me loco, eh Digo yo No era más lógico Poner a Zouma de central A Kimmich de lateral Y a Fornales de interior Digo yo, eh Llávanme genios si queréis Pero es que me parece bastante más lógico eso Bueno, 0-1 ganamos Al Barça-Villarreal y Valencia Empatan a dos Con gol de Silas Guamanguituca Qué gran de Silas Guamanguituca, tío Que ya aparece Incluso en esta serie Increíble Guamanguituca en el Villarreal No sé cómo habrá acabado eso Solo hay dos penaltis Y no soy adivino No puedo saber el resultado del penaltis Porque no lo pone ahí Bueno, acabado la primera vuelta Y sumamos 55 puntos De repetir resultados Sumaríamos Un total de 110 Vale Y el Atlético está haciendo El Atlético con esa derrota contra el Celta Adiós, muy buenas Adiós, muy buenas Podemos olvidarnos del Atlético de Madrid Como rival por la Liga Nos olvidamos hace tiempo del Barça Ha sido una temporada más En enero Que estamos ahora mismo Se puede decir que somos campeones Ser campeones en enero Deja la temporada un poco aburrida En la Liga, al menos Es que la realidad es esa, tío Es que 7 puntos Son muchos, tío Es que son muchos puntos 7 puntos es mucho, tío No, no Es que no veo No, el Atlético remontándome 7 puntos Vale, después de cargarnos al Barça Nos ha tocado el Girona Y otra vez el Barça Madre mía Madre mía Un mes de enero Enfrentándonos tres veces al Barça Por favor Los aficionados culés Tienen que estar Que trinan Mira, tenemos un rival en Champions El Manchester United No es el rival más fácil, eh No es el rival más fácil el United ¿Qué nos podía tocar? Pues no nos podía tocar el Barça Sí el Mónaco La Real ha caído la Europa League, eh Una pena Tampoco nos podía tocar el Liga del Madrid No nos podía tocar el United No nos podía tocar el Bayern de Muniz Ojo No nos podía tocar el Nápoles Y el Leipzig Hombre, el Nápoles y el Leipzig Son inferiores También los el Mónaco Bueno Había rivales peores que el United También uno que creo que es mejor Que es el Bayern de Muniz Queda así Con el United Real Madrid Pasaré yo seguramente Bueno, seguramente no, seguro Vamos a pasar nosotros Barça-Roma Barça-Roma es una eliminatoria Que gusta, a ver Deberíamos haber Barça Pero no sé Nápoles-PSG Bueno Creo que PSG, ¿no? Bayern-Chelsea Apuesto por el Bayern Aunque haya sido segundo de Europa Atlético-Eintra Deberíamos haber Atlético Monaco-Dormund Tiro por el Dortmund Salke-Liverpool-Liverpool Y Leipzig-City-City Es mi predicción Para estos octavos de final De la Champions League Que Nos enfrentarán a nosotros Al Manchester United Vale A la vez Es el próximo rival De la Liga Santander Antes de enfrentarnos Al Girona Seguimos Seguimos tirando Con los titulares Claro A ver, que 7 puntos Es una ventaja de sobra Pero bueno Es una ventaja de sobra Siempre que no tengamos Problemas de que tengan De que tengan que jugar Los suplentes O de que de repente El Alavés Pues le dé por empatar Con un partido Que de repente El Alavés Lo ha dado Por empatar Con un partido 19 partidos En la primera vuelta 18 victorias Y un empate Contra el Atlético de Madrid Y el Metropolitano Uno de los dos partidos Más difíciles De la Liga Pues comienza La segunda vuelta Y empatamos En casa Contra el Alavés ¿Por qué no está En Mbappé? El motivo de este empate Es que no está En Mbappé ¿O qué? ¿Por qué juega Suárez en punta? ¿Por qué no ha puesto El juego a Mauricio? Que es lo más lógico No lo sé No lo sé Ha decidido poner A Suárez en punta Y tampoco sé si La actuación de Suárez Ha sido mala Porque ha sido El que ha marcado el gol En fin En fin Introducción de que ¿Qué pasa? Sánchez Rivas A la Roma 60 millones Nada, ¿no? No paga a la Roma 60 millones Bueno, no pagues, tío Casemiro A la Fiorentina Ojalá pudiese tener Una charla con Casemiro ¿No? Coger a Casemiro Y decirle Oye, Casemiro Acepto una de las ofertas Porque Tienes que ir, tío Tienes ya 35 años Ah, ha rechazado también El Bourbon De eso no me he enterado Pues No se vayan a ningún equipo A no ser que venga No sé que venga El Barça Tiene que venir un equipo top Un equipo top de Europa Que pueda pagarle el sueldo Yo creo que ese es el problema Y si nadie puede pagarle el sueldo A Carlos En fin que Casemiro Pues Carlos En fin que Casemiro Se va a quedar No hablamos de un jugador De estos de mierda Que vende por 2 millones Por 5 millones No, no 25 millones, ¿eh? Estamos hablando De un traspaso importante 25 millones Aquí estamos acostumbrados A ver traspasos De más de 100 millones Todo el tiempo, ¿no? Pero Traspasos de 25 millones Es un traspaso bastante importante Y el jugador Está rechazando irse Ha rechazado Hasta 3 equipos ya No me gusta eso No me gusta nada Real Madrid tirado a casa Por la ventana Por Havertz No, tampoco te creas Le voy a pagar de hecho Menos de lo que le estaba pagando Así que Va a ir mal Va a ir mal ahí Va a ir mal Bueno, pues yo creo que Vamos a dejar el episodio aquí, ¿no? Creo que es un buen momento Para dejar el episodio de hoy Hemos humillado al Barça En la final de la Supercopa de España Hemos echado al Barça El 16º de Copa El Barça Casi nos la cuela Con Havertz 200 millones Ahora tiene claustro De 350 No sé qué más Puedo comentar del día de hoy Tenemos a United Como rival en la Champions Casemiro No se quiere ir Y a la vez Después de una primera vuelta Casi perfecta Pues le ha dado por sacarme el empate Ese es el resumen De este episodio En fin Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Gracias!